¿Qué vendes? Señor, traigo tamal ranchero como lo preparamos originalmente a la leña en Veracruz. Un sabor muy sabroso y muy diferente al jarrocho de Puebla. Ideal para comer, cenar, desayunar o simplemente llevarlo a casa con la familia en fin de semana. Más que un tamal, es un guiso. A la leña, de buen tamaño grande, pechuga de cuello deshebrado, salsa chipotle preparada con especias, no pican, son dulces. O jarrocho y hoja de cuello que Puebla le llaman hoja santa envueltos en hoja de plátano. Una sazón muy distinta y muy sabrosa. Su nombre correcto es ranchero, no jarocito y más que un tamal que es un guiso. Te lo preparamos en Veracruz, Bocas del Río, Alvarado, Pacotá, Paco, 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 Paco. La zona que le llamamos Cuenca, Paco, 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 Paco. Algo que en Puebla ni lo conocen ni lo hay. Si usted va al estado de Veracruz y pide un jarocho, le van a traer un músico o un bailarín, nada que ver ¿Y cómo sabe? Muy sabrosos, muy deliciosos y muy diferentes, es una cocina muy exquisita La veracruzana Así es Es una de las cuatro cocinas más importantes de este país Así es ¿Sabes cuáles son las otras tres cocinas? Me imagino que la oaxaqueña Sí La chiapaneca, la poblana y el jarocho No, la yucateca La yucateca La chapaneca, se van a ofender todos los chapanecos Mi mamá era de Chiapas, yo difiero de la yucateca porque la siento demasiado grasosa Muy sabrosa, pero muy grasosa ¿Y la poblana? Me gusta nada más que abusan mucho del picante No, del dulce también Bueno, sí, hay cosas dulces, cuidado Pero también hay algo que sí Gracias Abusan mucho del picante A la gente le gusta mucho comer picante en el pueblo ¿Y la veracruzana? Es más familiar Más pica, pero muy light Nada más te deja tantito el sabor de boca picante No es dulzona, no es dulzona Sí, es dulzona Pero también es poco picante y ligera No es picante fuerte Y tu tamal que vendes Con chipoteca En la escala de grandes platillos veracruzanos ¿Qué lugar crees que ocupa? Yo pienso que el tercero en cuanto al gusto del veracruzano Dime los tres Lo que más gusta en Veracruz es el salpicón de jaiva Las tostadas de ceviche Existe obviamente el pescado a la talla Y el tamal ranchero Que también existe el tamal de elote Y el bollito o cabecita de perro Que es la cocina original de Veracruz Al norte del estado por la huasteca potosina Se da el zacahuil Pero es más potosino que jaroche en realidad Perfecto, dame todos los tamales que traigas ¿Cuántos traes? Uno me queda No manches, en serio No mames O sea, tanto, tanto choro Para que me des no solo uno Sí señor, pero si gusta Dígame a dónde quiere que le lleve yo mañana Más tamales Sí, mañana Mañana se le dice que Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Joel Esteban Morales Esteban es el finito Y vendes tamales Así es señor Eres un chingón He sido vendedor, supervisor, coordinador Y gerente de ventas En Reyes Puerta Veracruz En Volkswagen Primera Puebla No, no, me des todo tu currículum No, ¿sabes cómo eres muy bueno? ¿Sabes cómo eres muy bueno? No, eres muy bueno vendiendo tamales Y he sido maestro de muchos vendedores de automóviles que los he formado De vil secretaria o cajera de un banco Y creo que eres más feliz vendiendo tamales que coches Así es No dependo de nadie Nada más tengo que obedecer a mi vieja Estás hecho cabrón Eres un personaje de este país Gracias Al contrario Mientras me empaco esta delicia veracruzana El último tamal de Joel Y tú me dices ¿Cuál cocina de este país te gusta más? Nos vemos en la próxima En la Fungla de Mariano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!